¿Qué es Perú Hack? Lo que busca es mostrar técnicas de hacking, computación forense y seguridad ofensiva. Se realiza este viernes 21 de noviembre. Y para hablar del tema nos acompaña Daniel Fernández Bleda, keynote speaker de Perú Hack 2014. Él es director de consultoría de Internet Security Auditors de España. Y aquí, a mi lado, más cercano, Walter Cuesta, que es coordinador de Perú Hack. Y él es compatriota nuestro. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Daniel, permítame, por favor. Usted es el invitado aquí en nuestro país. Cuando se habla de hackers, normalmente la connotación es negativa. Por eso yo decía la salvedad. ¿Cómo se pueden reunir hackers? Es como que se reúnan, entre comillas, delincuentes. Cuando se habla de la violación, de la privacidad, de la intimidad, anónimos, en fin, se habla de hackers. Cuando en realidad hay hackers buenos y malos, como se dice, como puede haber también. Sí, realmente, yo creo que ya hace bastantes años, que sobre todo los profesionales de la seguridad, lo que hemos conseguido es desterrar un poco el concepto negativo de la palabra hacker. La connotación, ¿no? Sí, lo que queda demostrado y lo que hay que trasladar es que el experto y el conocimiento del experto es lo más valioso para cualquiera. Y cualquiera puede ser una empresa, puede ser un cliente que quiere protegerse, quiere conocer cuáles son las amenazas que tiene, que se pueden explotar, y al final ese experto es el que le puede ayudar. O sea, hubiera sido bonito que le pongan otro nombre, ¿no? Bueno, hacker viene de la palabra leñador y de, bueno, la etimología de la palabra es curiosa, ¿vale? Pero realmente lo que viene a, digamos, lo que se pretende que tenga el trasfondo de la palabra es un experto. Un experto en seguridad. Y entendiendo eso, Daniel, hay que tener un ejército, una legión, hay que estar preparados ante las amenazas de seguridad. ¿Y cómo lo contrarrestamos? Con una persona que esté igual o más capacitada. Sí, de hecho, los estados, sobre todo los estados con más capacidad, lo que se han dado cuenta es que antes se pensaba en el experto en seguridad informática como una persona para protegerse ante unos atacantes que podían ser otros estados, o podían ser organizaciones, etcétera, y cada vez se piensa más también en los profesionales de la seguridad, en esos equipos de hackers que precisamente son una herramienta más de un ejército cibernético. De hecho, China quizás es uno de los países que se ha hablado más del tema y se ha publicado y hay más prensa al respecto, Estados Unidos y otros países también, pues un poco, estas guerras, digamos, menos públicas. No públicas, se han dado, ¿no? Entonces, hoy en día esto de acá es una profesión y en boga, además. Lo que está claro es que en los estados lo que se han dado cuenta, por ejemplo, en Europa esto ha pasado con toda la legislación en prevención de infraestructuras críticas. Correcto. Hay unas infraestructuras críticas que hay que proteger. Y que si no lo hacen, la pérdida va a ser mayor. Exactamente. Si no se está preparado. Claro, quizás hasta hace unos años estos sistemas, estas infraestructuras, quizás no estaban tan interconectadas, no eran tan accesibles. Ahora, estas infraestructuras también se han comunicado más, se comunican al exterior y al final lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos unas infraestructuras que son increíblemente sensibles y hay que protegerlas. Bueno, pues el hecho de tener expertos en seguridad, legislar, regular, que nosotros como Estado tengamos los conocimientos adecuados para también tener esos expertos que contrarresten y que permitan que estas infraestructuras tecnológicas o que tienen una componente tecnológica sean seguras, al final se protege el país en sí. Walter, dicho esto, ¿en qué escenario nos ubicamos nosotros, el Perú? Tenemos muy buenos representantes del hacker. Este es un encuentro internacional, ¿no? No solamente está aquí con nosotros Daniel por España, también hay hackers de Argentina y Chile que van a venir. Sí, de hecho la capacidad del tema de hacking en Perú es bastante buena. Probablemente no es tan conocida como la de otros países que se toman normalmente como referencia, pero eso es lo que poco a poco se va resolviendo en realidad, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en un evento como este de Perú-Hack, hay una gran participación de hackers profesionales peruanos, ya lo demuestra. Y también en la, digamos de alguna manera, en la sociedad informática nuestra, el tema del hacking empieza a ser visto de una manera diferente. Es decir, cada vez hay más profesionales que se desarrollan como hackers éticos y prestan servicios de evaluación de la seguridad de organizaciones de todo tipo. Hackers éticos, así que les ha denominado. Hackers éticos es como se les denomina normalmente. A los buenos. A los buenos, digamos. Es que esto es verdad, como dijo Daniel, esto es una guerra en realidad, ¿no? La parte que nuestro país no está cubierta todavía, y lamentablemente no se cubre en nuestro país, pero sí en países vecinos, es un poco de lo que estaban hablando al final, el tema de tener hackers en las organizaciones del gobierno, ¿no? Y es que lo que normalmente se difunde es la seguridad defensiva. En nuestro país hay mucha difusión respecto a cómo protegerse, cómo cuidarse de algo. Así es. Pero las personas, inclusive, que están a cargo de las infraestructuras tecnológicas en las organizaciones privadas o públicas de nuestro país, pocas veces tienen la oportunidad de saber cómo es que funciona un ataque, cómo es que un atacante se comporta, cómo es que se lleva a cabo un ataque, qué es lo que se denomina seguridad ofensiva. Lo único ofensivo que conocemos, digamos, o que es común, digamos, es el programa que ponemos, ¿no? Digamos, es nuestra herramienta, es nuestra arma, nada más. Sí. Pero no tenemos al gran comandante, digamos, ¿no? Sí. Que es algo que, entiendo, digamos, es el objetivo de este encuentro. De hecho, el objetivo del encuentro es hacer una transferencia de conocimiento. De conocimiento. Intercambio de conocimiento. Todos los expertos que van a estar ahí van a transmitir técnicas de ataque que van a diferentes tipos de tecnologías que se utilizan hoy en día, desde dispositivos móviles, las aplicaciones web que uno puede ver todos los días, los ataques a las personas mismas, ¿no? El cumplimiento desde la perspectiva técnica de cierta normatividad que existe en nuestro país y que las organizaciones están obligadas a cumplir. Pero todo, como digo, es netamente técnico y explicado desde la perspectiva del atacante. O sea, en este evento no se ven cosas como, a ver, ¿qué tecnología utilizas para protegerte? No, más bien se le enseña, mira, tú colocaste esta tecnología para protegerte, así es como te puedes pasar por alto esa protección. Ah, correcto. Sí, de eso se trata exactamente lo mismo. Las falencias y reforzar esa seguridad. Exacto. Ahora, la línea delgada, Daniel, imagino, será muy... La línea será muy delgada, quiero decir, entre lo que es sino delito en esto o no. Sí, de hecho, lo que se ha intentado también estos últimos años, por el conocimiento precisamente de España y de toda Europa, es legislar, quizás a veces, y de hecho la transposición que ha habido de las directivas de la Unión Europea a España, lo que se critica desde el mundo técnico es que cuando esta línea la hemos puesto en un punto donde se impide precisamente el poder evolucionar un poquito más, pues se pueden coartar esos pasos que pueden ser positivos, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado en cómo se regula. Lo que sí está claro es que cuando se hace desde según qué posiciones está clara dónde está la línea. Claro, pero no se regula, en realidad. Hoy en día, no sé si, por lo menos aquí, entiendo... Hay algunas regulaciones, por ejemplo, de cara a lo que menciona Daniel, aquí hay una regulación, por ejemplo, como la ley de delitos informáticos. Claro, está en pañales todavía. Tiene cosas positivas, pero por ejemplo, para este tema incluso del hacking ético lo restringe en varios aspectos. Por ejemplo, la capacidad de la gente peruana de desarrollar herramientas de hacking ético. Dado que no las concibe, que no las entiende, obviamente no caen dentro de esa legislación. No existe, no existe. Y quedaría, pues sí, a que alguien se someta a un juicio y se siente jurisprudencia al respecto, ¿no? Claro, acá lo único que hacemos es castigar al infractor, digamos. Sí. Nada más, pero no tenemos, no está, no tenemos las facultades para defendernos, digamos. No, incluso tampoco hay... Ni los del derecho. Y tampoco hay promoción, por ejemplo, para la capacitación de las personas. En países como México, por ejemplo, sí hay convenios entre el gobierno y entidades que se dedican a preparar a las personas en temas de hackeo ético, ¿no? Y es algo sumamente sencillo, pero como siempre, es un tema de gobierno. Que la decisión que viene desde arriba, realmente desde la cabeza del gobierno, entienda que el tema de la seguridad informática es importante para todo el país y que de cara a eso se empiezan a desarrollar ciertas iniciativas. Me imagino que aquí, Daniel, como en el mundo entero, pues es difícil también asumir ese... Porque se asume un riesgo también, es darle el conocimiento, digamos, es darle un libro abierto de lo que tenemos nosotros, nuestro patrimonio, y no solamente en el ámbito privado, en los mismos estados, a unos expertos, ciertamente expertos, pero tienen información confidencial en muchos casos. Sí. Y relevante. Al final, el conocimiento, cuando entendemos bien para lo que sirve el conocimiento, nunca es algo malo de per se. Siempre es algo positivo. Es decir, el desconocimiento es muchísimo peor. Claro, lógico, pero ¿hay información clasificada, por ejemplo? Bueno, lo que sucede es que la información... Una cosa es que estamos hablando de conocimiento para hacer unas evaluaciones de seguridad, para conocer cómo se puede hacer una intrusión a un sistema a través de una aplicación, cómo se puede vulnerar la seguridad de un entorno tecnológico, y la otra cosa es cuando estamos hablando de la información que se maneja en un entorno. Bueno, no tenemos por qué estar divulgando información sensible para tener un equipo o una... Digamos, sí, al final un equipo de gente que sea lo suficientemente experta para poder hacer una intrusión sobre un sistema de una forma controlada, ¿no? Claro, pero está pues Wikileaks, ¿no? Bueno, pero es que estaríamos hablando de cosas diferentes. Aquí estamos hablando, al final, de una divulgación de una información que, de hecho, no vino a través de un acto de hacking ético. Al final viene de lo que se llama el insider, que tiene acceso a una información y que considera que la tiene que divulgar por una razón o una decisión personal. Pero que la saca tal cual, igual. Sí, pero realmente eso no estaría relacionado de ninguna forma con el hacking. Al final ahí no ha habido ningún tipo de intrusión ilegítima. Precisamente estamos hablando de alguien que ha tenido un uso, o sea, un acceso legítimo a una información. Bueno, si se habla de hacker ético, además, obviamente, respetando la confidencialidad de la información que maneja. Absolutamente. Ya, lo demás es una decisión personal. Y eso ya pasa, Walter, a los tribunales, bueno, de cada país, ¿no? El delito está ahí, digamos, y el tratamiento del delito está ya en los poderes judiciales de los países. Y, de hecho, por ejemplo, ahí donde sí, de alguna manera, como decía esa ley de delitos informáticos, acá en Perú, tiene algunas cosas positivas. Pero el resto de legislación que se está dando sobre este tipo de cosas se desprende muchísimo de lo que es el mundo real de la seguridad informática. Por ejemplo, ahora están debatiendo sobre el asunto de que los empleadores tengan acceso a poder revisar el correo electrónico de los empleados. Y entonces hay muchas posturas de abogados, por ejemplo, que solamente se preocupan por el tema de la privacidad, de la información personal y cosas por el estilo. Pero la verdad es que me parece que no tienen ni idea de cuán peligroso resulta el acceso que se le está dando al empleado con ese correo electrónico para que lo use con fines personales y que eso se pueda convertir en una ventana para introducirse en una organización. Lo mismo pasa con los dispositivos móviles que todos usamos hoy en día, ¿no? O sea, uno llega con un celular a la oficina y dicen, ¿sabes qué? Necesito comunicarme y dame acceso a la red inalámbrica. Y entonces el celular que viene con un montón de cochinadas de la calle, con un montón de programas, es un trampolín, literalmente, para meterse dentro de la organización. A través de esta red, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque como es mi celular, es personal, no tienes derecho, tú vas a intervenir en él y a controlarlo, es mío, ¿no? A eso me refería con lo anterior, ¿no? En el sentido de que le estamos dando al hacker ético, sí, ciertamente, toda la confianza. Pero también la posibilidad, digo, de repente hay los miedos de manejar tanta información confidencial. De pronto los reparos de algunas empresas o algunas instituciones de no querer que alguien entre y que vea todo lo que hay. Con un matiz, el hacker ético profesional es un profesional, ante todo es un profesional. Y lo que está haciendo, no está haciendo una cruzada para demostrar algo. Claro, eso no es objetivo, ¿no? Está haciendo un trabajo profesional. Entiendo, entiendo, eso no es objetivo. Bueno, Walter, y cuéntanos un poco más de qué se va a tratar Perú Hack. Es solamente, es el día viernes, cuántas horas es, a qué hora comienza, el ingreso es libre. Sí, es un evento que dura desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Hay sesiones en simultáneo, hay sesiones que son de hacking en general, hay sesiones que son de hacking para desarrolladores de programas, y hay sesiones que son de hacking para los oficiales de seguridad de la información. Que en este mundo, digamos, de la seguridad informática, venían a ser los gerentes de la seguridad de la información, los que se encargan de gestionar, ¿no? Todas las charlas son técnicas, tienen demos en vivo, todas ellas. 15 conferencias, ¿no? Sí, son 15 conferencias. Son 16 hackers. Sí, de hecho hay unas que les van a dar hasta 3, hay uno más que se ha sumado recientemente. El evento es totalmente gratuito, 100% gratuito. Para más información, 3W es Perujac, ORG, ahí donde pueden entrar. Se va a llevar a cabo en la UPC, en el local que tienen en Monterrico. Hay sponsors que ayudan, obviamente, a que todo esto se pueda dar de manera grotita, porque no es convencional, por ejemplo, el poder contar con la presencia de alguien como Daniel, ¿no? O Claudio Carasolo, que también viene argentino. O sea, hay gente que apoya todo esto. Star Labs, por ejemplo, es uno de los principales sponsors que hacen que todo esto sea posible. Las empresas que hablan son las empresas que están relacionadas con este mundo de la protección. Exacto, sí, son empresas que están dedicadas a entregar soluciones de seguridad, de protección. Digamos, un ciudadano, digamos, común, que quiera ir a averiguar, ahí va a poder, se va a poder... Pues, de hecho, sí, está abierto así, de esa manera, pero en realidad también es lo que... Es algo más grande, ¿no? El público objetivo, en realidad, son todos aquellos que son profesionales de sistemas, de informática, de seguridad, precisamente, que son los que les toca lidiar con proteger a las organizaciones, proteger la información, ¿no? Entonces, ellos que no saben normalmente cómo es que se producen los ataques, son los que deben ir y ver cómo se producen para luego volver para la oficina y decir, ah, ok, tengo que hacer estos cambios por acá, porque si no me puede pasar lo que me explicaron allá. Correcto, correcto. Estamos hablando, Daniel, de ingenieros de sistemas, ¿o el hacker es un concepto más amplio? Sí, yo diría que es un concepto tan amplio como queramos dentro del mundo de la tecnología. Al final, puede venir, nos podemos encontrar hackers que vienen del mundo del desarrollo, que han desarrollado muchos años de su carrera desarrollando aplicaciones, y que les ha entrado el gusanillo que decimos del bichito, de la seguridad, y entonces se han reencaminado en esa vía. Se puede venir por las comunicaciones, por sistemas, realmente por todas las áreas de la tecnología. Esto requiero, imagino, Daniel, requiere estar actualizado. Constantemente. Constantemente, sí. No, no, es un trabajo que te tiene que gustar mucho. Claro. Tiene que haber mucha vocación, porque... Las amenazas están ahí latentes y siempre. Mucha dedicación, está constantemente actualizándote en las tecnologías, en nuevos vectores de ataque, en nuevos tipos de amenazas, eso te obliga a estar permanentemente formándote. Es una formación continua, ¿no? No finaliza nunca. Y, Walter, ¿tú consideras que cualquiera de nosotros, digamos, puede... Tiene la facultad de poder defenderse solo, o si se requiere una capacitación? Digamos, para el uso personal, ¿no? De una laptop, de una PC, del celular... A eso normalmente le llaman sensibilización. Sensibilización. Sí, una sensibilización ordenada, digamos. Para un trabajo preventivo. Exacto. Se necesita así que a las personas en general se les explica a qué riesgos están expuestos, porque muchas veces no los perciben, ¿no? Entonces, pero sí es factible que cada uno mantenga una conducta que les ponga la menor cantidad de riesgos posibles. Sí es factible eso. Un ser humano común y corriente puede estar protegido, ¿no? Pero es que hay cosas que la gente normalmente no identifica. Por ejemplo, hasta ahora mucha gente no entiende que exponerse demasiado en las redes sociales no es bueno. Claro. O evitar conectarse a redes públicas, ¿no? Por ejemplo. ¿No? O sea, confiar en ese tipo de cosas es la que hace que cada vez la gente se exponga más y esté priorizando su comodidad, su facilidad de uso de las nuevas tecnologías, todo lo que realmente nos venden con la tecnología, y sencillamente se están exponiendo. No solamente ellos, sino los que están a su alrededor. Que resulta siendo lo más preocupante siempre, ¿no? A veces los atacantes no se van sobre una persona que, digamos, está más o menos consciente de los riesgos a los que está expuesto, sino los que están a su alrededor. Claro. Que de repente no están tan conscientes, que no se protegen tanto, pero que son un buen canal de comunicación hacia quien realmente lo viste. Correcto. Por ejemplo, Facebook. Uno se puede proteger todo lo que quieras en Facebook, ¿ah? En privacidad, todo. Pero si entran a través de un amigo tuyo, es igual que nada, ¿no? Porque a través de este amigo están entrando a tu perfil, ¿no? Totalmente es cierto. O sea, hay gente que sube los niveles de seguridad en Facebook a cada rato, pero... Es que también hay el punto que el mismo Facebook, digamos, ¿no? Tomado como tecnología, también anda cambiando, anda evolucionando. Y en la medida que hay cambios, también hay más exposición a la seguridad, ¿no? Entonces, eso también es un tema. Y el que está pensando en atacar, está atrás de todo eso. Una última o penúltima pregunta. ¿Qué se viene usted, que son los especialistas, los expertos? ¿Hay amenazas mucho más peligrosas de las que ya hemos visto? Uf, las amenazas no acaban nunca, por desgracia. Yo creo que, al menos en los últimos foros en los que he tenido oportunidad de participar, creo que una de las amenazas latentes que están ahí y que quizás tienen más riesgo por el efecto que tienen, son precisamente lo que comentaba, la debilidad de ciertas infraestructuras, cuyo fallo pueden afectar masivamente a los estados. Precisamente una persona que está mañana, bueno, pasado mañana en el Congreso, en otro foro comentaba que cuando consigamos monetizar, o los malos consigan averiguar cómo monetizar este tipo de ataques, quizás nos vamos a dar cuenta de que se empiezan a producir de una forma en la que actualmente no se producen. O sea, negocio quiere decir... Exactamente. Ahora mismo quizás es un negocio muy rentable robar datos bancarios, y por eso se roban los datos bancarios, robar contraseñas para acceder a sistemas también es rentable, y hay un mercado negro... Tiene que ser una policía virtual de la gente, ¿no? Pues... Esto quizás en España, pues ya llevamos unos años en este camino andado. Sí, pero se avanza en la normativa... Por supuesto, sí, sí, se avanza. Las policías, las diferentes policías tienen expertos en seguridad precisamente para poder investigar de una forma más efectiva los casos que se producen, los que la tecnología es una componente básica, ¿no? Y, bueno, la tecnología está ahí, hay que protegerla. Lo último, hablamos de técnicas de hacking, de seguridad ofensiva, pero no computación forense, me quedó esa duda, que es uno de los temas que se van a tratar en el evento. Sí, sí, de hecho, el tema de la computación forense es... Muchas veces como se ve en las películas que actúan los médicos forenses, pero con respecto a los incidentes que se producen dentro de las organizaciones. Entonces, eso implica que, por ejemplo, ante un incidente de seguridad se requiere analizar información que está en los computadores, incluso se requiere analizar la red de los computadores, en los trabajos reales, del mundo real de computación forense, análisis de incidentes, es otra vez como se ve en las películas. Incluso hay que interactuar con las personas y sacar información, obtener información para armar todo un caso, definir algunas premisas y llegar a las conclusiones de quién hizo algo, cómo lo hizo, ¿no? De hecho, eso es parte de lo que también se va a ver ahí, ¿no? Porque resulta vital, sobre todo, porque cada que ocurren incidentes de seguridad en las organizaciones, quienes manejan, por ejemplo, la información, no saben cómo reaccionar, no saben cómo actuar. Y muchas veces cuando ya van a buscar ayuda en el exterior, o sea, fuera de sus oficinas, lo que ocurre es que, por ejemplo, la evidencia no fue preservada de la manera adecuada, no se tomaron las acciones en el orden correcto. Ese tipo de conocimiento también es vital para las organizaciones. Interesante. Y una puntualización. Si no aprendemos de las situaciones que se han dado en el pasado, no las impediremos en el futuro. Entonces, la ciencia forense en el mundo de la tecnología es básica. Es que lo que veo es que parece que la realidad no se está ganando, pues. ¿No? Digamos, la tecnología está avanzando mucho más rápido que... Bueno, esa sensación la tenemos siempre. Y la van las prácticas, ¿no? Esa sensación es perpetua. Y no va a disminuir, porque la tecnología cada vez evoluciona más rápido. No, yo lo sé, yo lo sé. Pero no se están tomando las medidas. Digamos, se están cayendo en los mismos errores. No hay normativa. Y aparte de eso, se están cayendo en los mismos errores. O sea, se están vulnerando sistemas a cada rato en nuestras narices, ¿no? Bueno, en las narices de los expertos, de los hackers éticos. Gracias, muchachos. Muy amables. Muchas gracias a ustedes. El viernes 21 de noviembre, este viernes, entonces, Perú Hack. En nuestro país se va a realizar este evento, en el cual han participado profesionales peruanos y extranjeros, que van a mostrar técnicas de hacking, computación forense y seguridad ofensiva. Walter Cuestas, coordinador de Perú Hack, y Daniel Fernández, keynote speaker de Perú Hack 2014. Pausa. Tenemos más información para usted. Quédese con nosotros.